Este es el programa número uno de MEPA Soy Ivana Con las actuaciones de Ivana y Sofía Hoy presentamos el juguete nuevo Ya ¿Cómo se llama tu nuevo bebé? Me llama Cati, ¿dijiste? No, aquí no Me llama este, Gari ¿Gari? Sí ¿Gari? Sí Gari, no Gari Gari, entonces roja No, Gari es un caracol ¿Qué? 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 No, Shoki No, Shoki ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bien, esto ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ahora vamos, ¿eh? ¿Cómo? Y me voy a... ¿Cómo? Es un oscobol Un borde es con un balón y se patea No se va a lamentar Y es jugar a la pelota Pelota ¿Cómo? ¡Más pelotita! ¿Cómo están? ¡Más pelotita! ¿Qué? Hasta wars! �만 ¿no? ¿Qué? ¿no? ¡ WATCH! ¡ Lontera! ¡S Celsius! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nos ecstas! Gracias por ver el video.